Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arregla sangre como a mí Con él me encuentro nueva tan dispuesta, tan entera Tampoco es dejar mi hueso para amar Y que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capillulo en mi vida Donde fui ciudad de mi vida y nada más, ahora Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desvierta Que no tengo más paciencia que intentar Que ganas de no verte nunca más, te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arregla sangre como a mí Con él me encuentro nueva tan dispuesta, tan entera Tampoco es dejar mi hueso para amar Y que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capillulo en mi vida Y que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desvierta Que no tengo más paciencia que intentar conmigo Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desvierta Que no tengo más paciencia que intentar No tengo más paciencia que intentar no verte nunca más Aparte, adissement de no verte nunca más Aguento de no verte nunca más Gracias.